Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar como hacer este chocolate ganache. Es muy simple, lo único que vas a ocupar es ya sea una taza de chispas de chocolate y una taza de heavy cream. Heavy cream o heavy whipping cream. Esta es la crema para batir, la que no está preparada, la que no tiene azúcar, nada de eso. Esa es la que le vas a querer agregar. Lo metes al microondas por aproximadamente un minuto la leche y después se lo pones arriba de los chocolates. Lo dejas, te esperas como unos 5 minutos y ya nomás empiezas a revolver. Sé que en este punto se mira un total desastre, pero créanme, sigan mixteando y se va a hacer un color bien, no negro, pero bien fuerte chocolate café. Y así es como vas a ver que ya está listo, obviamente va a estar muy liquidoso. Tal vez este no es el punto que tú lo quieres, solo espérate unos 10 minutos en lo que se enfríe un poquito o hasta menos. Y ya después se va a hacer más grueso y lo puedes utilizar para más cosas. Esto fue lo que yo utilicé, lo que yo utilizo más bien para mis cupcakes y mis pasteles. Simplemente como pueden ver rinde demasiado y es mejor. Es opcional, sé que me van a preguntar si usamos chispas de leche o chispas semi-sweet. Ahí es opcional de ustedes para utilizar lo que ustedes quieran. A mí honestamente me gusta más el semi-sweet para esto, por el sabor y todo. Pero ya dependiendo de lo que ustedes quieran, pues aquí nomás les estoy enseñando un clip del último video. Así es como lo pueden utilizar. Y tiene muchas funciones. Después les voy a enseñar cómo hacer un betún de chocolate ganache. Al igual se puede hacer y es muy sencillo. Yo los miro para la próxima vez. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Adiós. Adiós.